Esta noche uno de los temas que está circulando fuerte en las redes sociales, si te hubieras quedado, imagínate, ya le fuera pues pegando al cuarto chamaco esta noche. Esta noche, damas y caballeros, vamos a bailar bonito, ya nos acompaña mi buen amigo Miguel, su esposa la señora Cintia, bailador de corazón, suéltale padre. La Máquina del Sabor, Los Yardos del Sabor, Yardos del Sabor. Y el saludo es para Sonia López, la famosa panchulita en Swiss, Nueva York. Y el saludo es para Sonia López, el saludo es para Sonia López, el saludo es para Sonia López, la famosa panchulita en Swiss, Nueva York. Y el saludo es para Sonia López, la famosa panchulita en Swiss, Nueva York. Y el triste joven para hacer su bien Que no sabe que nada más te hacía Porque ya está aquí, hermano, mujer Y no la mujer, no ha soltado su mano Y el triste joven para hacer su bien Que no sabe que nada más te hacía Porque ya está aquí, hermano, mujer Y no la mujer, no ha soltado su mano ¡Échale sabor! ¡Si te hubieras quedado! Y esto se va para Lorena Callejas en Cholula, Fuerta Así empezamos a bailar sabroso ¡Ay, mala mujer! ¡Así se llama el tema, así se titula! ¡Rubia sabrosa para bailar! Sonido Milenium, la máquina del sabor Sonido Milenium, la máquina del sabor Todo el amor que tenía, el hombre en tu pecho guardado Y las historias para verlo, los platos que no se han logrado Tu amor, si te hubieras quedado ¡Si te hubieras quedado! ¡Sí se llama el tema, así 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 se llama el Los Yankees del sabor Muy bien chinita para bailar Y eres sabroso A que baile bonito la banda Ahí te va el sabón Esta noche Todas mis chamacas, milenio Toda la gente seguidora de Milenio, gracias Mis aijadotes, que borrachos Bienvenido, buenas noches Los Yankees también vas a traicionar Y escúchalo En Brooklyn, Nueva York Es ahora ¿Ya está? La máquina del sabor Sonido Milenio La máquina del sabor Bienvenidos, bienvenidas Gracias, nada más Y caballeros Gracias, nada más